El ciclo de los muros El 2008 corría El ave y la circunstancia Su poderío medía 50.000 de los verdes Sus cuatro patas valía Con diez carreras ganadas Gallego era favorita En sus últimas cariadas Desde el rinco se los quita No ha perdido ni el volado Dice su record de invicta En doscientos y en trescientas Fue la tierra que amarraron El cuatito y Jeremías Sus acá también jugaron En la yegua y bailarepo El ed y al ave montaron El ave de los Rivera Ha venido mejorando Dice el Betín y Mendoza Por cuidad no está quedando Si quieren jugar los cueros Los cueros vamos jugando Dice Gilberto Alaní Traigo tres rayas abajo La yegua se va a venir Como flecha del de abajo Si quieren ir veinte más Si los van yo no me rato El pájaro y el Betín y Mendoza Del caballo menos mero Dice que traes mucha yegua Nosotros ave y dinero Ponle los ceros que quieras Y en Zaragoza te espero En el tas de las apuestas A la yegua se cargaba Setenta pares de botas Al pozo se acumulaban Y los veinte que taparon Al momento que encerraba Se vinieron los caballos Casi venían volando La orgullosa circunstancia Perdió lo invicta tragando El polvo que con sus patas El ave le iba dejando Mucho de tu La multitud La multitud Gracias por ver el video.